Cuando era pequeña, tenía una computadora de juguete. Me gustaba mucho ya que tenía muchos juegos y funciones, así que investigué sus procesos de manufactura. En el interior lleva circuitos impresos, los cuales se hacen con placas de cobre y fiebre de vidrio. Para el teclado se utiliza un microchip y se ponen bases de caucho en las tuplas para que éstas reboten al presionarlas. Además utiliza circuitos, una cámara que detecta movimiento y una rueda de desplazamiento. Para la pantalla se utiliza un display de LCD el cual utiliza distintos tipos de cristales y finalmente todo se incorpora en la carcasa la cual está hecha mediante inyección de plástico. Fue muy interesante conocer todos los procesos que conlleva fabricar esta pequeña computadora.